Música 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 que abas, que abas, que abas, que consumes, pero ya no viví, ¿qué vas a dar? Yo me muero por ti, amor. Que me matas y me exigas, cuanta todo el amor. Tú sabes que yo me muero en mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración, que boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me matas con un beso y todo eso para ti, de su vida. Yo quiero que me matas y me exigas, yo quiero que me matas. Que me muero por ti, yo me muero por ti, mi amor. Que me muero por ti, yo me muero por ti, mi amor. Que me muero por ti, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me exigas, cuanta todo el amor. Y me muero por ti, mi amor. Quiero que me muero por ti, quien me hace tan mal. Que se vean feliz. ¡Gracias!